Música Nosotros hace ya años que nos compró el grupo Piaggio y desde el año 2009 está intentando deslocalizar la empresa y está haciendo simplemente, cogiendo todo aquello que le va bien, todo lo que tenemos en positivo, como es la fabricación de motores que se la llevó, se ha llevado lo que es el I más D, se ha llevado todo lo que era la tecnología y ahora que ya prácticamente no tenemos nada más que el montaje, ahora lo que quieres hacer es deslocalizar la producción y llevársela hacia las plantas italianas. Esta decisión no está motivada por un tema económico, porque nosotros somos una empresa competitiva y que podríamos tener futuro si quisieran apostar por nosotros, sino está motivada por motivos puramente políticos. Parece ser que el grupo, al ser italiano, pues intenta arrastrar toda la producción para solucionar los problemas internos que tiene en Italia y aquí en España parece ser que es más fácil cerrar aquí una empresa que en Italia. La legislación así lo permite y es el problema que tenemos. El tiempo ha ido transcurriendo, los trabajadores hemos ido cumpliendo con todo lo que se había pactado en forma de expedientes de extinción de contratos parciales, etcétera, etcétera. Y este año, visto que no se daba una solución ni se daba una alternativa industrial para la planta, los trabajadores, después de muchas reuniones infructuosas con la empresa, decidió iniciar una huelga indefinida el día 16 de mayo de este año, por lo cual llevamos actualmente 38 días con el día de hoy. Durante todo este tiempo se está intentando hacer una mediación a través de la Generalitat de Cataluña y a través del Departamento de Trabajo. Con la empresa hemos celebrado, se tenían que haber celebrado ya a la fecha de hoy, cuatro reuniones. Las dos últimas la empresa no ha acudido. Ha evitado el remise con nosotros buscando excusas que nos iban a cuento. Esperamos no tener que llegar a dejar de ser buenas personas, como hasta ahora hemos ido cumpliendo siempre la legalidad y manteniéndonos siempre dentro de unos criterios lógicos en las movilizaciones, pero si la situación se complica mucho más, la plantilla obviamente no tendrá tanto aguante y puede ser que explote.